Este día arribó el Fristow Nansen en el puerto de Acajutla como parte del inicio de la temporada de cruceros. La migración y extranjería de El Salvador registró el ingreso de más de 200 turistas provenientes de diferentes países, quienes esperan conocer la riqueza cultural y turística de El Salvador. Por primera vez el navío Fristow Nansen llega a la costa salvadoreña con cientos de extranjeros. Con la llegada de este crucero de lujo de bandera noruega, El Salvador inaugura la temporada de cruceros 2023-2024 hablando del puerto de Acajutla. Cada vez son más los turistas interesados en visitar El Salvador y esto como resultado principal de la nueva etapa de paz y seguridad que vive nuestro país.